Bueno, ya que está estructurado el contenido de nuestro documento HTML Utilizando etiquetas nuevas que es de HTML5 como el header, nap, aside, folder, article o section y otras etiquetas más que existen Bueno, estas etiquetas reemplazan antes cuando uno maquetaba con etiquetas, ¿no? Con la etiqueta DIP, ¿no? Que son bloques, en lo cual este DIP le ponía un valor ID y significaba el header, le ponía ID y el folder, le ponía ID y el contenido, un ID, menú Y para eso ya estas están las etiquetas que tienen una función, ¿no? En lo cual es header, cabecera, aside, es un contenido tangible del documento, section, secciones, artículos, artículos, sin casos no post, folder Así que, bueno, nap, la barra de navegación Entonces, no significa que ya no vamos a poder utilizar el DIP El DIP también tiene una función principal, o sea, para poner un bloque En este caso, por ejemplo, enter, header y aside, voy a poner la etiqueta Section, ¿ok? Y voy a poner una descripción sobre mí Soy Antonio Ingeniero de software Ingeniero de software Y me gusta tocar la guitarra Voy a copiar y pegar Espacio, pego, espacio, pego Guardo Y aquí está ¿Ok? Entiendes, o sea, section Un contenido Una sección Un bloque de contenido Dentro del documento HTML Ahora Lo que voy a hacer es utilizar el DIP El DIP, por ejemplo, antes del header Voy a utilizar un DIP Ok DIP, por ejemplo, con ID Por ejemplo, banner Banner header En donde voy a poner un banner En el comienzo de la página ¿Entiendes? Y otro DIP Bueno, puede ser el contenedor Y de Esa etiqueta ID Va a contener a todas las etiquetas Como a todas las etiquetas que este Que he agregado Como el GAR El FOTTER O sea, las etiquetas no de HTML5 O sea, el DIP combina bien con la etiqueta HTML5 Así que no significa que ya no se va a usar la etiqueta DIP Entonces, como son etiquetas en bloques Lo que hemos usado ahorita Entonces Vamos Esto lo voy a poner al final del FOTTER Ok Vamos a ver FOTTER Y voy a Solicionar esto dentro Dentro que este la etiqueta DIP Principal Y con el teclado TAB Un tabulador Voy a dejarlo en sangría Así Para que mi código esté más ordenado Y más legible Y limpio Para leer Entonces lo que he hecho es Utilizar etiquetas DIP En lo cual he definido aquí Un banner header En cabecera ¿No? Un DIP Y un DIP Para que contenga Todo el contenido de las etiquetas Que son las HTML5 Así que bueno El DIP El etiqueta DIP Con las etiquetas de HTML5 Combina bien Para hacer una buena maquetación De nuestro sitio web Así que bueno Pues Cada etiqueta tiene su función Y bueno Así que hemos implementado